Hola amigos, espero estén muy bien. Hoy hablaremos de la película de la Mujer Maravilla. Bueno, para empezar, la película tuvo muy buena crítica y en la taquilla le fue excelente. Es una de las mejores películas del universo extendido de DC. La Mujer Maravilla no es mi película favorita de este universo. Su cronología está al principio ubicada en la Primera Guerra Mundial. Lo más importante de la película es el origen de Diana y conocemos a Steve Trevor. La película también cuenta con fantásticos efectos visuales. Tanto como lo vimos en la batalla final contra Ares, el dios de la guerra, también la película se destacó por su música sonora, ya que fue bien recibido por el público. Bueno, creo que todos sabemos que si esta película hubiera fracasado, no tuvieron más películas. Como tuvimos a Coman, Shazam o Aves de Presa. Bueno, en el próximo video continuaremos con la siguiente película de DC, que es la del Joker. Muchos y muchos más, como el Hombre de Acero. Bueno, muchas gracias. No olviden dejar su like y compartirlo si les gustó el video.